Buenas chicos, pues vale, vamos a ver como descargar el Apex y bueno que si a alguien le gusta pues sabrá que es un juego gratis lo único que tiene que hacer es descargarse Origin y dentro de Origin pues nada, simplemente se van a en tienda tiene que hacerse su cuenta obviamente, tal, no sé qué, pero bueno como es gratis explorar juegos y por aquí todos los juegos y no lo ven Apex, mira aquí, mira la Apex y no sé qué piensas esto la verdad, Apex para fundador, pero bueno, fácil ven en la biblioteca, yo lo tengo pero no, la verdad es que no juego pero bueno, tengo 26 horas jugadas lo estaba actualizando pero lo pausé así que vosotros lo mismo, lo descargáis y bueno ahí lo tenéis fácil y sencillo un saludo chicos